Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Todos los años estamos aquí, muchísima gente haciendo este homenaje a las mujeres republicanas y, por supuesto, gracias a Marisol y a toda la gente que se empeña en organizar este acto año tras año. Son ya muchos años y cuando se acerca la fecha siempre temo no tener nada novedoso que aportar al acto. Encima, normalmente me toca cerrar, habéis leído muchísimos textos, cosas interesantísimas y, pensando, se me ocurrió que quizá no se trataba tanto de hablar de las mujeres republicanas, las de la Segunda República, como de hablar entre mujeres republicanas, las de ahora y las de entonces. Y se me ocurrió escribirles una carta contándoles sobre nuestra realidad 80 años más tarde. Bien, queridas compañeras, os escribo desde 2018 y me cuesta pensar cómo imaginaríais esta época. Probablemente confiaríais en que la humanidad solo podía seguir avanzando y que sobre los derechos que lograsteis conquistar se irían acumulando otros muchos. Pero como muchas de vosotras comprobasteis de la forma más dura, la historia no siempre camina hacia adelante. Otras tuvieron que retomar vuestra lucha décadas después para reconquistar el aborto, el divorcio o el voto. El fascismo nos hizo retroceder y estancarnos durante décadas. Pero no fue solo el fascismo. Porque hoy en nuestro país, y en muchos otros que no sufrieron de esa lacra, seguimos padeciendo una gran desigualdad. Aquí y allí trabajamos más fuera de casa que en vuestra época. Sí, pero cobramos menos que los hombres y seguimos asumiendo casi en solitario las tareas domésticas y los cuidados de niñas y de ancianos. Si nos quedamos embarazadas, corremos el riesgo de que nos despidan o que directamente no nos contraten, por si acaso, si estamos en la edad partida. Y cuando parimos, casi siempre somos nosotras quienes dejamos el trabajo o pedimos que nos reduzcan la jornada y sueldo, claro. Nuestras madres y abuelas siguen teniendo una pensión menor que las de sus iguales varones, porque sigue sin reconocerse que lo que hicieron toda su vida sin cobrar también es trabajo. Y seguimos siendo tratadas como objetos y reclamo en todos los ámbitos. Padecemos cotidianamente acoso y abusos y más de mil mujeres son violadas cada año. Miles son golpeadas por sus parejas y exparejas e incluso cada semana hay asesinadas por ello. No os escribo para deciros que nada ha cambiado, que vuestra lucha no mereció la pena. Hay sin duda muchas cosas que han cambiado a mejor y fue gracias a las que nos precedisteis. La legislación en materia, por ejemplo, social o laboral, a través de leyes como la ley de igualdad o contra la violencia de género, han brindado buena parte de nuestros derechos. Pero sigue habiendo aún mucho por lo que pelear y os reconfortará saber que muchas seguimos vuestro ejemplo. Hace apenas un mes paramos el mundo. El 8 de marzo se celebró la primera huelga mundial de mujeres porque en todos los países compartimos las causas, los he quitado y muchas más. Teníais que haber visto las calles de nuestras ciudades, agorrotadas de mujeres de todas las edades, gritando que, de una vez por todas, es la hora de la igualdad. Porque fuisteis, somos y porque somos, serán. Salud y república.